¿En qué aspectos de la seguridad y salud en el trabajo se avanzó desde el Ministerio de Trabajo en el Paraguay? Bueno, fundamentalmente en lo que hace a la promoción de la cultura de la prevención, ¿verdad? La accidentalidad en el trabajo o los eventos de salud relacionados con actividades laborales tienen componentes culturales, ¿verdad? La sociedad se mueve en base a su cultura y el hecho de poder, yo diría, invertir en aspectos culturales es un proceso positivo, es un proceso sobresaliente. Nosotros tenemos aspectos culturales altamente negativos, como por ejemplo motociclistas que cruzan sin vergüenza los semáforos en rojo como parte de una cultura negligente que promueve accidentes de moto es un aspecto que se tiene que trabajar desde la cultura para que estos puedan establecer una prevención por sobre todas las cosas y evitar esos accidentes. El segundo aspecto tiene que ver con la sensibilización de las empresas hacer que las empresas sean cada vez más sensibles a este tema acabo de inaugurar en la empresa Petropar justamente la continuación de los trabajos de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes O sea, que las empresas fundamentalmente puedan concientizarse, sensibilizarse, invertir en aspectos que tienen que ver con el hecho de evitar, sobre todo, accidentes laborales. El tercer aspecto tiene que ver con la formación y capacitación de técnicos y inspectores que puedan colaborar en una tarea de asistencia técnica a las empresas, a los trabajadores en aspectos exclusivamente, digamos, que hacen a cuestiones de la seguridad ocupacional. El mejoramiento de los registros es otro aspecto fundamental para que podamos ser rigurosos a la hora de tener datos fiables que reflejen fundamentalmente lo que está pasando. Nosotros hemos suscrito acuerdos de colaboración mutua de en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en este sentido y estamos avanzando en un proceso en el cual ya van quedando atrás época en el cual ni sabíamos lo que estaba ocurriendo en nuestro país. La integración interinstitucional es fundamental, el hecho de poder trabajar conjuntamente con otros ministerios, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud Pública, con la ITAIPU BINACIONAL, digamos, en distintas entidades que hacen y pueden colaborar con este trabajo. Y finalmente, el fortalecimiento interno dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros teníamos acá una dirección un poco olvidada, hoy en día esa dirección ha crecido, se ha fortalecido, se va a fortalecer mucho más dentro de este proceso de ir construyendo y avanzando desde el Ministerio de Trabajo de Paraguay. ¿Cómo valora, señor Ministro, la realización de la prevencia 2018 en el país? Bueno, por la gran cantidad de gente, por la participación, yo diría masiva, de representantes de casi todos los países de Iberoamérica, dejó en evidencia una voluntad política, una voluntad política y un alto grado de participación, involucramiento, ¿verdad? Frente al reto de mejoramiento de las condiciones de seguridad de los trabajadores de toda Iberoamérica, ¿verdad? En este caso, a Paraguay, el hecho de haber tenido este evento nos ha permitido recibir un apoyo técnico y poder conocer las buenas prácticas y por sobre todo las malas prácticas de los otros países con el objeto de ir formulando nuestra propia política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Señor Ministro, ¿cuáles considera que son los principales aportes de la segunda estrategia Iberoamericana de Seguridad Social que está vigente ahora para el periodo 2015-2020? ¿Y cuál cree usted que es el camino a seguir para que esta estrategia simplemente exista o sea? Bueno, como ustedes ya sabrán, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la vez, presentó la estrategia Iberoamericana, que es la demostración de que es posible diseñar un instrumento amplio, abarcante, que sirve de marco para las políticas de cada uno de nuestros países. A pesar de la diversidad que podamos tener y situaciones diferentes que caracterizan a nuestros países hermanos, ¿verdad? A nosotros como Paraguay nos sirve de suma manera tener esa hoja de ruta que significa esa estrategia. ¿Qué papel le corresponde, creo usted, señor Ministro, jugar a la OISS ante los desafíos sociales que afronta la región Iberoamérica? Yo diría tres. Por un lado, la colaboración que podamos tener de parte de la OISS en todo lo que tiene que ver con asistencia técnica, ¿verdad? Particularmente para una correcta ejecución de la estrategia regional, ¿verdad? para, digamos, que nos va a permitir mejorar las condiciones en beneficio de nuestros trabajadores, ¿verdad? Y además constituirse en un, digamos, en un espacio, yo diría, de intercambio, de buenas prácticas y de consenso regional de lo que significaría la priorización en el término de seguridad social, ¿verdad? Y este espacio es un espacio en el que tenemos que saber escuchar a los países de menor desarrollo relativo, ¿verdad? Para que sus problemas sean priorizados y podamos atender especialmente estos países que tienen justamente sistemas mucho más vulnerables que los otros. Señor Ministro, la Secretaria General de la OISS destacó cuando llegó al país la cuestión del diálogo social que puso al Paraguay como uno de los países modelos en ese campo. Usted y su gobierno, ¿qué importancia le asilan a la cuestión del diálogo social? Y, fíjense que el diálogo social que fue planteado al inicio del gobierno del presidente Horacio Cárdenas, es un modelo de relacionamiento, es una forma de trabajar que ha dado muchos resultados en nuestro país, en distintos ámbitos, en distintas situaciones y yo diría como única, digamos, herramienta para poder lograr el consenso que necesitamos como sociedad para ir avanzando en todos los temas que hacen a nuestras preocupaciones, a nuestros anhelos, a nuestras prioridades, a nuestros objetivos. En este caso particularmente lo que hace la seguridad y salud en el trabajo, el diálogo va a ser fundamentalmente una herramienta para que empleadores, empresas, trabajadores, organizaciones de trabajadores puedan contribuir, puedan hacer llegar sus preocupaciones, necesidades para que todos juntos podamos ir buscando soluciones que generará, por sobre todo, consensos específicos y le dará legitimidad a todo lo que hagamos. Finalmente, señor ministro, ¿cuál es el futuro inmediato de la cooperación entre la OIS y Paraguay? Bueno, nosotros hemos suscrito una adenda a nuestro convenio, donde le hemos pedido asistencia técnica justamente para la implementación de la estrategia nacional de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Y le hemos también solicitado colaboración a todo el proceso que se inicia hoy en día de reforma del sistema de seguridad social de nuestro país. Es sabido de que uno de los puntos fuertes de la agenda país hoy en día es todo lo que atañe a las cuestiones de jubilaciones, pensiones y por sobre todo la cobertura en términos de seguridad para la salud. Y eso implica una reforma muy fuerte en lo que hace al arreglo institucional y a la regla de juego del sistema de seguridad social. Contar con la cooperación de la OIS es un punto alto para nosotros porque confiamos en esta organización, en su capacidad técnica, en sus recomendaciones que van a redundar con seguridad en beneficio de nuestro país.